El próximo miércoles 24 de mayo, Ecuador se prepara para la transición presidencial. Los mandatarios electos Lenín Moreno y Jorge Glass recibieron del Consejo Nacional Electoral las credenciales de sus cargos correspondientes al periodo 2017-2021. Bueno, la expectativa que yo pretendo como ciudadana y joven profesional es que este presidente genere fuentes de trabajo para nosotros los profesionales e igual forma elimine algunas de las leyes como la de la plusvalía debido a que existen muchas ineficiencias en este tipo de leyes. Esa sería mi expectativa. La ceremonia se desarrollará desde las 10 horas en la sede de la Asamblea Nacional de la capital de los ecuatorianos, acto donde Moreno recibirá la embestidura oficial y al que asistirán varios mandatarios de América Latina. Grande es la expectativa de la ciudadanía que espera una gestión que encumbre al desarrollo económico, político y social a Ecuador, es decir, cumplir con lo ofertado durante la campaña. La expectativa es que hay un poquito más de apertura para los que quieren ingresar a las universidades y más fuentes de trabajo, que apoyen más a la cultura, a los jóvenes que necesitan más apoyo en ese sentido, a los eventos culturales que se hacen aquí en la ciudad y en todo lugar mismo, no solo aquí en la provincia. Con imágenes de Alexander Ramos, reportó Patti Coloma. Gracias. 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 Gracias.